Tenemos que salvar el fútbol. Palabras de Florentino Pérez ayer en el Chiringuito explicando lo de la Superliga. Os lo voy a contar. Muy buenas a todos. Día muy potente porque la intervención de Florentino en el Chiringuito va a dar lugar como mínimo, ya os adelanto, a dos vídeos en el día de hoy que además van a salir antes de lo habitual porque es que son pura noticia. En este primer vídeo voy a comentaros cómo defendió la idea de la Superliga, todo lo que explicó, todas sus explicaciones. Y en un segundo vídeo voy a hablar de sus planes con respecto al Real Madrid que dejó buenas pistas, dejó bastantes noticias, digamos, o por lo menos bastantes comentarios que les podemos sacar mucho jugo. Pero lo voy a dejar para un segundo vídeo porque si no este vídeo podría quedar muy largo y además muy mezclado. Prefiero en este centrarme en la Superliga. Vamos a ver un poco lo que os venía contando desde el sábado. El fútbol está preparándose para un cambio, un cambio evidente y un cambio seguramente muy necesario. Básicamente la idea sobre la que pivota la Superliga y que defendió ayer Florentino en el Chiringuito es que el fútbol, por el camino que lleva, va camino de morirse. Va camino de morirse. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque cada vez está generando menos atención en los jóvenes. No hay que olvidarse que entre los 16 y los 24 años, en esa franja de edad, el 40% de los jóvenes no tienen ningún interés en el fútbol. Y cada vez más, también dentro de esa franja, el interés es más hacia jugadores concretos que hacia equipos. Está habiendo una desafección, está habiendo un cambio en los hábitos de consumo. Ahora un directo de Ibai Llanos, por ejemplo, concita más atención a lo mejor que un partido de Primera División en España. Y eso está ocurriendo y eso se puede medir con las audiencias. La audiencia de un Huesca a Ibar es significativamente menor que, como decía, que un directo de Oronplay, por ejemplo. Cada vez los chavales están más centrados en la play, en seguir a gamers, en seguir a streamers, en seguir ese tipo de contenidos que tienen, por supuesto, todo mi respeto, pero que en nada le benefician al fútbol, ¿no? Ese tipo de contenidos. Así que estamos ante un cambio de paradigma que está obligando al mundo del fútbol a replantearse absolutamente todo. Y ante esta seguridad que mostró ayer Florentino sobre ese cambio del fútbol, se encuentran a dos organismos FIFA y UEFA que siguen anquilosodos en el pasado, con estructuras totalmente opacas y con una falta de transparencia, como denunció Florentino, que es quizá la palabra que más dijo durante su intervención, transparencia, transparencia, transparencia. Pues que seguramente no le han dejado más remedio a estos grandes clubes, a estos 12 grandes clubes, que montar la Superliga, ¿no? Que montar esta idea que básicamente pivota en, haciendo partidos entre estos equipos, aumentar el espectáculo y, por lo tanto, aumentar la atención del consumidor, aumentar la demanda, ¿no? De este tipo de contenidos del fútbol. Porque, como dijo Florentino, la idea, digamos, de la Superliga es salvar el fútbol, ¿no? Esa fue su idea, digamos, base, ¿no? Durante toda su intervención. ¿Y por qué salvar el fútbol? Dirán algunos, si solo se están salvando los grandes. Es que no es así. Es que el fútbol es una pirámide, ¿no? Y es inevitable que lo sea. El Real Madrid genera más atención que el Crotone. El Barcelona genera más atención que la Atalanta. El Bayern de Múnich genera mucha más atención también que el Hans-Hannacht-Rostock, ¿no? Es que es evidente que esto es así. Entonces, una pirámide de estas características lo que hace es que el dinero fluya de arriba para abajo. Es decir, es como una especie de capilaridad, ¿no? Si el dinero no se genera arriba, nunca llegará abajo, ¿no? Porque el dinero nunca se genera abajo. ¿Y cuál es la idea de la Superliga? Generar más recursos. Si se generan más recursos, se genera más dinero. Si se genera más dinero arriba, acabará llegando más dinero abajo. Porque eso fue un compromiso, ¿no? Que asume Florentino y que entiendo que van a asumir el resto de presidentes que van a empezar a intervenir a partir de hoy, ¿no? El propio Florentino dijo que la Porta saldría seguramente hoy a dar explicaciones sobre la Superliga y a intentar hacer una labor de pedagogía para explicar todo esto, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque es que es muy sencillo. Si tú no aumentas los recursos del fútbol, tarde o temprano el equipo de abajo lo va a pagar. Y lo va a pagar todavía más que el de arriba. Porque el de arriba siempre tendrá otras vías de acceso a los ingresos, pero el de abajo, como decía Florentino, depende enteramente de los derechos de televisión. Y los derechos de televisión dependen básicamente de la atención que generan los grandes equipos, que son los que reevalúan, digamos, estos derechos. Son los que les dan valor a estos derechos, ¿no? Por lo tanto, si tú estás notando que los operadores de televisión cada vez están dispuestos a pagar menos por los derechos de televisión, esto en algún momento se va a reflejar en los de abajo, ¿no? Equipos, ¿no? Como dijo Florentino, que gracias a los derechos de televisión han ganado dinero en este año de pandemia, mientras equipos como el Barcelona o el Atlético están perdiendo dinero, ¿no? Están perdiendo dinero o, bueno, otros grandes de Europa, ¿no? Todos los ingleses, por ejemplo, ¿no? Florentino estuvo muy elegante con el Barcelona, ¿no? Porque no se centró tanto en la mala gestión que ha hecho Bartomeu en los últimos años, si no le puso, de alguna manera, como víctima de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y diréis, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esto de la Superliga? Pues Florentino también lo explicó, ¿no? Dijo que es una idea, por supuesto, que lleva mucho tiempo gestándose porque la tendencia en los consumos, ¿no? En los hábitos de consumo, sobre todo de la juventud, ya venía marcada, ¿no? Por esa tendencia, como decía, y que también reflejó a Angeli en unas declaraciones hace no mucho. Pero es que la pandemia ha sido la puntilla, ¿no? Para los grandes clubs. La pandemia ha asumido a los grandes clubs en grandes crisis y aunque unos estén mejor que otros, el Real Madrid está mejor que el Barcelona o que otros equipos, todos están sufriendo a causa de la pandemia. Florentino habló que entre el año pasado y este, el Real Madrid ha dejado de ingresar 400 millones de euros, que entre todos los grandes clubs se han perdido 5.000 millones de euros, que evidentemente eso no puede ser indiferente, eso no es intrascendente, eso tiene mucha relevancia, ¿no? Para el mundo del fútbol y que se necesita una medida de choque, que posiblemente esta pandemia lo que ha hecho es acelerar esa idea de la Superliga, que ya venía gestándose, evidentemente, desde hace mucho tiempo y que en los últimos dos años se estaba trabajando con especial intensidad. La pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso, ¿no? Ser un acicate, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Que estamos hablando de un tema económico, pero también es evidente que estamos hablando de un tema de volver a atraer al usuario del fútbol. El fútbol tiene 4.000 millones de seguidores, según en palabras de Florentino, pero que poco a poco se iban desenganchando, que poco a poco demandaban incluso que los partidos fuesen más cortos, que a la gente le cuesta mucho, en un Real Madrid a la vez, por ejemplo, estar los 90 minutos atento a la pantalla, ¿no? A nosotros, que nos gusta el fútbol, ¿no? Y todos los que estéis viendo este canal, seguro que os gusta el fútbol, para nosotros no es un problema eso, ¿no? Nosotros, pues si nos ponen 95 minutos de Real Madrid, mejor que 90, ¿no? Pero para muchos jóvenes, que son, no nos olvidemos, los que van a ir llenando las siguientes generaciones, esto sí que es un problema. ¿Cómo poder atraer la atención de nuevo de estos jóvenes? ¿Cómo mantenerles pegados a la pantalla? Poniéndoles el mejor espectáculo posible, poniéndoles un Real Madrid-Milán en lugar de un Real Madrid a la vez 20 veces al año. Eso es lo que están demandando seguramente esos jóvenes para volver a centrarse en el fútbol. Un espectáculo que concite a los mejores equipos del mundo. Y el propio Florentino recordaba que cuando se creó la Copa Europa, la UEFA y la FIFA estuvieron también en contra de esta idea y también hubo amenazas y también hubo de todo. Y sin embargo salió adelante la Copa Europa. ¿Por qué? Porque tenía sentido. Tenía sentido esa competición. Tenía todo el sentido del mundo. Y por eso salió delante. Porque iba a reunir a los mejores equipos de Europa y eso solo podía garantizar mayor negocio para el fútbol. Y no tomemos la palabra negocio como algo absolutamente negativo. No lo tomemos así porque al final el fútbol evidentemente es un negocio y evidentemente hay mucha gente que vive de ese negocio. Respeto para esas personas que viven de ese negocio. Respeto por supuesto para los equipos que están fuera de la Superliga. Esto, lo comentaba Florentino, se ha explicado muy mal. Se ha explicado muy mal por parte de los medios de comunicación. Que en algunos casos tienen intereses en que esta idea no salga adelante porque están dependiendo de Tebas y dependen de organismos internacionales como la UEFA y la FIFA. Mucho cuidado con eso. Lo ha explicado Florentino que por eso van a salir todos los presidentes a explicar esta idea. Porque se está contando muy mal. Se está hablando de una liga cerrada. Se está hablando de una liga solo para ricos que se van a quedar toda la riqueza. Y se está hablando de la desaparición de las ligas nacionales. Sinceramente, no es así. No es así. La Superliga vendría a sustituir a la Champions League. La Champions League no ha acabado con las ligas nacionales. ¿Por qué lo habría de hacer la Superliga? Que al final es una competición europea también. Se habla de que es una liga cerrada. No exactamente cerrada. Es una liga que va a reunir a 15 equipos de manera fija y a 5 que van a ir rotando. ¿Y por qué van a ir rotando? Por méritos deportivos. Está por ver cuáles van a ser esos méritos deportivos, lógicamente. Pero, si nos creemos que ese va a ser el motor para que entre esos equipos, todo equipo en el mundo puede estar incentivado a hacerlo lo mejor posible a nivel deportivo para entrar en esa Superliga. En ese sentido, si la UEFA estuviese ya pensando con la cabeza y no con las vísceras, seguramente lo que tendría que hacer la UEFA es, por supuesto, intentar involucrarse en este proyecto, intentar involucrarse por todos los medios y crear una competición que pueda dar también acceso a esta Superliga. Intentar que esos méritos deportivos sean los más fácilmente objetivables para que un Sevilla, para que un Real Sociedad, para que una Roma, para que un Ajax puedan acceder a esta competición por sus propios méritos y puedan disfrutar de los beneficios de esta competición. Por lo tanto, no es exactamente cerrada. Es verdad que las plazas de los 15 equipos es fija durante bastantes años, pero es que es lógico. Están haciendo esta apuesta por esta competición, están sufriendo mucho económicamente y hay que garantizarles un mínimo de estabilidad a estos equipos. Y la única manera de garantizársela es dándoles la posibilidad de estar durante muchos años en esta Liga. Tampoco supone el fin de las Ligas Nacionales. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético seguirían jugando la Liga Española, igual que los ingleses la Premier y los italianos la Sería. Seguirían jugando la Liga, las Ligas Nacionales. Seguirían haciéndolo además el fin de semana, en horario prime, ¿no? En ese sentido, lo único que viene a sustituir la Superliga es a la Champions. Se dice que no se van a centrar tanto en las Ligas Nacionales ante el reto de la Superliga. Pero esto ya ocurre con la Champions. No nos olvidemos que el Real Madrid ha habido años donde ha priorizado claramente la Champions por encima de la Liga. Donde otros muchos equipos hacen lo mismo exactamente, ¿no? Irá, digamos, en la gestión de cada uno. Pero Florentino ha garantizado que la plantilla será la misma, la plantilla del Real Madrid para la Superliga que para la Liga, ¿no? En ese sentido, algo que también es importante reseñar, porque Florentino fue sumamente firme definiendo esta idea, pero no la quiere llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Dijo que lo ideal sería empezar cuanto antes, este mismo agosto, pero que no se va a hacer absolutamente nada al margen de la UEFA, ¿no? En contra de la UEFA. No se va a hacer absolutamente nada. Se quiere negociar con la UEFA, se quiere dialogar con la UEFA, ¿no? De hecho, el propio comunicado de la Superliga habla de que se tienen que empezar precisamente hablar conversaciones con la UEFA y con la FIFA. No se quiere romper de forma unilateral, por lo menos en el corto plazo, dejó Florentino. Se quiere hacer de forma correcta, de forma dialogada, y si hay que esperar un año más, se va a esperar un año más, ¿no? Esa idea también la dejó claramente Florentino sobre la mesa, ¿no? Esto es importante porque estamos viendo en numerosas reacciones tanto de Ceferín, presidente de la UEFA, como de, bueno, diferentes mandatarios de la UEFA, hablando de expulsar a estos equipos de la vigente Champions, ¿no? De al Chelsea, al Madrid y al City. También al Manchester United y al Chelsea de la Europa League. Florentino ha descartado completamente esta idea. Ha dicho que es imposible que les expulsen porque tienen muy bien analizado el tema y no han hecho nada ilegal. Aquí os decía yo, en uno de los vídeos que hemos hecho estos días, que estaban muy tranquilos los grandes clubes ante esas amenazas. Las esperaban, pero las tenían bien analizadas, ¿no? En ese aspecto no suframos porque, al menos a mí me dio bastante seguridad Florentino con, bueno, pues con su afirmación de que es imposible que expulsen a los equipos de la presente Champions. Tampoco es viable, desde luego, que no dejen jugar a los futbolistas la Eurocopa, ¿no? Cuando la Eurocopa, si tienen un interés especial es por los grandes futbolistas que participan en ella, que conforman las selecciones. Quitar a todos los jugadores de estos equipos supondría un bajón tremendo de esta competición y, por lo tanto, que se devalúase completamente, ¿no? Eso no va a ocurrir. Yo creo que se van a iniciar conversaciones con la UEFA y con la FIFA para intentar llegar a un acuerdo. Y cuanto antes se alcance este acuerdo, mejor. Porque lo ideal es que, de alguna manera, haya una cierta coordinación entre esta Superliga y las competiciones que siga organizando la UEFA. Sería lo ideal. No solo por la paz del fútbol, sino también por intentar hacer esos mecanismos, ¿no? De ascenso a la Superliga, pues lo más lógicos y lo más justos posibles, ¿no? Así que ese es el escenario que espero. Me gustó que lo de Florentino no solo sea ultimatum con lo de la Superliga. Creo que es importante hacerlo de manera ordenada. Creo que es muy importante hacer entender a los gobiernos, al resto de clubes, a los futbolistas, a toda la industria, ¿no? Que esto va en beneficio de todos. Que cuantos más recursos se generen, más se podrá redistribuir después entre el resto de equipos, ¿no? Esto es así, ¿no? O sea, esto es de toda la vida así. Cuantos más recursos tenga la industria, más prosperidad habrá para todos sus participantes, ¿no? Para todos sus protagonistas, tanto los de arriba como los de abajo. Es inviable pensar en la viabilidad futura de un equipo como el Getafe si no le va bien al Real Madrid, si no le va bien al Barcelona, si no le va bien al Atlético, si no le va bien al Bayern de Múnich. Es que es imposible, ¿no? Es imposible. En ese aspecto también, ¿no? Hay 12 fundadores y 3 equipos que se van a unir, que Florentino no quiso tampoco entrar en demasiados detalles, pero da la sensación de que van a ser Bayern, Borussia Dortmund y PSG, ¿no? ¿Por qué se están negando de monto estos equipos? Florentino insinuó por cierta presión pública, ¿no? Porque el Bayern estaba en la idea original de la Superliga en su momento, ¿no? De hecho, aquí tenéis declaraciones del propio Rummenigge en su momento hablando sobre la Superliga, sobre las bondades de esta idea, ¿no? Así que no descartemos para nada que estos equipos se acaben incorporando y que, bueno, pues ese sea el bloque de 15 equipos, ¿no? No lo descartemos para nada. Pero en todo caso, ojalá que todo sea de la forma más pacífica posible. Ojalá que se haga un buen esfuerzo en la explicación y un buen ejercicio de pedagogía explicando esta idea. Espero que más presidentes den la cara, como dijo Florentino, que no solo sea Florentino, que sería el presidente inicial de la Superliga, pero que él mismo dijo que le dejaría ese puesto a la puerta encantado, que él no tiene un especial interés en serlo, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco sobre la idea que giró la intervención de Florentino en cuanto a la Superliga. Como os he dicho, hablaré en un segundo vídeo sobre los planes de futuro del Real Madrid con respecto, bueno, con respecto al futuro del club, ¿no? A decisiones que se pueden venir bastante gordas en las próximas semanas, próximos meses y veremos, veremos si se concretan, ¿no? A todos nos gustaría seguramente que algunas de ellas se concretasen, desde luego. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no estáis suscritos al canal, hacedlo, por favor. Un fuerte abrazo.